Hola buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo video de Clash Royale Y bueno, vamos a probar una baraja hoy que me está yendo super bien con las mosqueteras Gigante, minero, es muy parecida a la típica que se usa con el caballero, los esqueletos de uno Eh, pero con ejército de esqueletos y gigante en vez de caballero, ¿no? Eh, bueno, jugué la ultima que jugué ayer en la que conseguí llegar a las 5099 copas Eh, fue contra este con el golem al 8, eh, bárbaros de elite Me clonaba los bárbaros de elite, como tenía el espejo al máximo, los clonaba al nivel 14 En la primera me pilló, después ya conseguía pararlo Pero en la primera sí que me pilló totalmente, no me los esperaba, me los tiró por un lado Y después por el otro al nivel 14, voy a enseñaroslo porque fue impresionante, claro Después me clonaba también el elixir, en esta baraja no tengo bolazo, ¿no? Ni nada, entonces me costaba de reventar, si me clonaba el elixir me quedaba ahí un poco jodido Pero como veis, bueno, lo he puesto ahí por dos, ya sé que vaya un poquito más rápido Ahora me entró por la otra y con esos nivel 14 encima el minero lo tiré fatal Con el hielo encima, es que como parase eso, mira, mira como revientan al nivel 14, de verdad Es bestial, pero ahí me pilló, no me la esperaba, ¿no? Y como veis, el horno al máximo, el mago al máximo, el elixir, es que todo al máximo El golem encima, nivel 8, eso es una bestia, es que siempre lo he dicho Que me cuesta la vida con el rayo, me reventaba ahí las mosqueteras Pero el combo este, como veis, está bastante bien Esqueletillos, si metes una descarga prácticamente con los esqueletos esos Ahí no la metí, la descarga, pero si metes descarga a los bárbaros de élite Con esa mosquetera y los esqueletillos caen prácticamente Y además está el gigante metiéndole Es más o menos como si dijéramos un bolazos beta y clonó el elixir Bueno, le jodí por lo menos medio el elixir Dije, va, no tiene mucho, no debe tener mucho el elixir en este momento, ¿no? Y intenté entrar con las mosqueteras, pero ya me soltó el golem ahí Justo después del hielo y, bueno, por lo menos reventé bastante rápido el golem Con la horda de esbirros, ¿no? Aquí estaba bastante emocionante la partida Justo tiré el gigante ese en el momento que Que me soltó el rayo, entonces no me reventó las tres mosqueteras Me reventó solo dos Y ahí con ese minero sí que conseguí con la mosquetera rematarlos Estuvo muy guay la partida Nivel 13 con todo al máximo, ¿eh? Ya digo, encima con el espejo que me pillaba Y con el hielo, con los párbaros al 14, yo flipé Bueno, vamos a operar un poquito Es así un estilo bolazos beta, ¿no? Como si dijéramos la baraja esta Y está bastante guay A ver A ver que nos sale por aquí Nada, nada, nada Bueno, como tenemos el elixir, la horda Y las mosqueteras tienen que elegir, ¿no? Si lleva el rayo o el golazo Tienen que elegir porque Si nos revientan el elixir En parte es lo mejor, ¿no? Porque ya entras simplemente con un gigante y una horda O partiendo las mosqueteras Y con el minero o con el gigante Que va bastante bien con el gigante también Porque intentan reventar las mosqueteras Y el gigante de mientras está ahí metiéndole a la torre Vamos allá, vamos a probar a ver si Conseguimos subir ahí un poquito Que no he jugado aún Desde que han reiniciado las copas Así que, a ver que podemos hacer Pues vamos a soltar la horda de momento A ver como nos para eso Pues, pues bastante bien, sí Vamos a tener una descarga ahí Y por lo menos reventamos esos Esbirros y Le metemos algún golpe Vale A ver si podemos colocar el elixir Que nos va a hacer falta, ¿eh? Como sea baraja rápida Si que nos pueden pillar Sobre todo al colocar el elixir y eso Pero como tenemos el ejército Y los esqueletos de uno Podemos parar ahí Bastante bien lo que nos tire Vale la pena tirar siempre los de uno Para entretener ahí un poquito Y si nos mete la descarga Ya soltamos el El ejército Ayer lo dije por el clan Y sí que Uy Es por ejemplo Metemos los esqueletillos Por ahí para entretener Sí que dije la La baraja por el clan Y me parece que uno Se la puso Y empezó a subir copas Ahí a lo bestia Es que es muy buena, ¿eh? Yo las que jugué Jugué cuatro o cinco ahí Cuatro o cinco partidillas Con esta baraja Y es que reventaba Y mira que yo Las mosqueteras No es que sea Mi punto fuerte, ¿eh? Que siempre me cuesta la vida De jugar con ellas Pero bueno No va nada mal, ¿eh? Vamos a soltar los espirros Para la princesa esa Porque Serían los esqueletillos De uno Pero O los Sí O el ejército Mira Mira cómo le hemos dejado Las dos torres ya, ¿eh? Seguramente si coloco el exil Me entre Pero ya tenemos otra vez Los esqueletos de uno Para entretener ahí un poquito Vale Sabueso A ver Llevaba el bolazo Vamos a intentar soltar Las mosqueteras No Por aquí detrás mejor Las soltamos atrás de todo Y así podemos entrar Con A ver Es que seguramente Nos tiene el ejército A ver ¿Qué podemos soltar? Vamos a meter el gigante Mira Ahí va Mira Meteremos Los esqueletillos Así A ver si podemos Meter la descarga esa ahí Es que no llevamos bolazos Un problema, ¿eh? Pero bueno Vale Hemos reventado la torre esa Tenemos la mosquetera Vamos a entretener ahí un poquito Con Con los espirros Vale, perfecto Y ahora podríamos Entrar con minero Pero como ya tengo Otras mosqueteras Vamos a aprovechar esa Que está a punto de llegar Para soltar Es que es nivel 10 Es que tampoco Podemos Pedirle demasiado ¿No? Se nota muchísimo Contra un nivel 12 Vale, vale, vale Se nota Se nota bastante ¿No? Los niveles Dos niveles más A ver Cuidado, cuidado, cuidado Zonas de fuego esas Que se me lía Y se me lía Nada Tenemos prácticamente La torre esa Podríamos entrar con el minero Que apenas lo he usado Nada Tiene el El dragón ahí Vale, vamos a intentar Entrar por la izquierda Y así Ah, se ha desviado Vamos, vamos La descarga Buah, que mal Bueno Me ha escapado ahí Uno, dos Ya digo Va súper bien, eh Contra Prácticamente todas las barajas Podemos hacer Counter Porque con esas mosqueteras Podemos defender bastante bien Si nos mete el rayo Oh Cofre gigante Si nos mete el rayo Un bolazo de fuego Tenemos la horda de esbirros Para defender Y los esqueletos Para entretener Por ahí, ¿no? Está muy bien Vamos a abrir el gigante Venga Once mosqueteras Va, que no me queda mucho Estoy pidiendo ahora Otra vez Es que voy Pidiendo mosqueteras de uno Eh, bueno La mosquetera típica Y a veces las mosqueteras El trío es que no sé si subirlo Porque no se me ha dado muy bien Pero ahora con esta baraja Estoy pidiendo de nuevo mosqueteras Porque Me está molando mucho, eh Probarla Probarla Porque reparte muchísimo Tenéis que tener un nivel así De centra de mosqueteras Porque si Caen con bolazo Es complicado, ¿no? Es complicado Si Por lo menos aguantan ahí Con poca vida Ya vale la pena A ver Porque Como lleve cementerio Sí que nos puede pillar Vamos a soltar las mosqueteras Sí, por aquí Hay veces que no se me desvían No sé por qué Es que no tengo elixir ahora Tampoco conviene soltar ahí Hay veces que las suelto ahí En el mismo sitio Mira Es que son nivel Y los bárbaros nivel Nivel 10 Dios Vamos a intentar entrar con el minero Por la derecha Sí Son unos esqueletillos Vamos a tirar los esqueletillos ya Para entretener a estos Y a ver si podemos pillarlo ahí Con Con la mosquetería esa Ah, tiene la valquiría también Vale Bueno, lo hemos jodido un poquito Necesitamos elixir Para entrar Ya digo Estos niveles se notan muchísimo ¿No? El nivel de carta que tiene Un nivel 11 Pero lleva niveles bastante bajitos Hay niveles 11 Que cuidado, eh Que ayer me encontré uno Que tenía más nivel que yo Las mosqueteras a la 11 La mosquetera creo que también llevaba Al nivel 11 A ver cómo paramos a este Lleva niveles mucho más altos que yo Y estaba flipando Pero bueno También hay pocos que A ver Vamos a meter dos y una Y quizás no me gusta, eh No me gusta Mira, perfecto Me ha metido los Los esbierros por encima Así que metemos los esqueletillos Ahí para entretener Y tenemos eso controlado Vamos a intentar pillarlo Es que no Me va a tirar la de Ah, no, 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 no Nada, llego tarde Pero bueno A ver si podemos Aprovechar una mosquetería Aunque sea, ¿no? Con ese minero Y tenemos Tenemos la torre Y además le vamos a joder Con esos esqueletillos A lo mejor un poco Sí Tres o cuatro toques Bueno Pues aprovechamos Para colocar elixir A ver Ahora ya Cuando tenemos una torre menos Sí que vale la pena Pues entrar ahí Con las mosqueteras a saco Pero bueno Vamos a defender Por si acaso Nada, no nos mete A chispitas ahora Lo mete por la derecha Así que vamos a meter Los esqueletillos Y con esa mosquetera Lo tenemos Vamos a por las tres A ver si podemos Conseguirlas Los esqueletillos Ni los he usado Esta partida Mira para la valquiria Y para los bárbaros Mira como caen Es que son nivel 10 Los bárbaros Se nota muchísimo Y con las flechas No me los revienta Joder Me sabe mal y todo De verdad Esto es como cuando Te pilla un nivel 13 Así Siendo nivel Nivel 11 Tú, ¿no? Que No puedes hacer nada Pues prácticamente igual Pero De normal Suele ir bastante bien Ya habéis visto La primera que os he puesto Que era ayer Con 5 mil y pico copas Que llevaba los niveles Al máximo Que repartía Igual Igualmente, ¿no? Pero bueno Vamos a ver Nivel 12 esta vez Va, esta ya Estará más igualada A ver Han sido facilitas Estas dos han sido Bastante facilitas Sobre todo la primera Que era nivel 10 ¿No? A ver si podemos Pues vamos a meter La mosqueta Así Mientras defendemos eso También nos da tiempo A avanzar No A A tener más elixir Y soltar algún combo ahí Pero no No creo que podamos hacer Si podemos reventar Esa mosquetera No, le mete la torre Pues casi que mejor, ¿eh? Casi que mejor Vale, vale, vale A ver cómo podemos Reventar a estos Pues con los Esquietillos Cuidado porque si me tira El monta No, no lo suelta Pues vamos con los esberros Debería haberlo soltado Un poquito más atrás Vale, no le ha metido El golem de hielo Necesito elixir Lo que pasa es que me va a entrar Con el monta Bueno, no tiene descarga Ahora sí que tenemos Los esqueletos Que podemos defender ahí Más o menos A no ser que tire el golem de hielo También Porque si tira el golem Y el monta Sí que nos pilla, ¿eh? Encima tengo solo Las mosqueteras Me va a costar de defender El monta este A ver cómo podemos hacerlo Hay muchas veces Que me han reventado Una torre y todo Solo empezar Por colocar elixir Suele pasar, ¿no? Y aún así Después consigue remontar Con la baraja esta, ¿eh? A ver No entra con el monta Así que perfecto Vamos a A soltar Dos por la izquierda Y iremos a por el monta este A ver si le mete la mosquetera Y metemos los esqueletillos ahí Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Ha cambiado Ha cambiado ahí de Vale, pues vamos a entrar Con el gigante Ahora, encima Hacemos que suelte Los bárbaros Por Por la otra parte Ah, aquí tiene bárbaros También de elite Ay, Dios mío Vale, vale Pero por lo menos Avanza el gigante Mientras nos revienta la mosquetera Y ese Ese se ha desviado Se nos ha desviado Aquí uno Se nos ha desviado Aquí uno Me cago en todo Vale, no tiene descarga Así que podemos reventar Ese golem y el bárbaro Tranquilamente Y entramos con el minero Vale, vale, vale Lo hemos pillado Con los esbirros Lo hemos pillado ahí Es que es eso O lo pillas con Con esbirros O con mosqueteras ¿No? A ver A ver si podemos parar este Es que no tengo Podría haber tirado el ejército También Pero esa torre la tiene Prácticamente Sí Ah, debería de haber entrado Por el medio Dios Dios, me ha reventado El elixir Vale Parece que no No lleva el bolazo Lo que pasa es que lleva Muchos bárbaros Vamos a meter Ha tirado la descarga Creo, ¿no? Vamos, vamos, vamos Ah, nos ha reventado ahí Bueno, por lo menos El gigante lleva Llega A ver cómo paramos esto ahora Porque Se nos puede complicar, ¿eh? Se nos puede Vale, tenemos la mosqueteras Ahí para defenderlo todo Lo suyo sería atacar Lo que pasa es que se atacó Buah, van las tres Buah, se lo cargan todo, chaval Vamos, vamos, vamos Sí, sí, sí Vamos, el megasbirro Ah, el tronco ese Pero ha fallado, ¿eh? Ha fallado Vale, podemos entrar con esbirros Y Y las mosqueteras esas No lleva el bolazo Así que Vamos, 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 vamos Sí, 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 sí Mira la que le iba encima, ¿eh? Yo sé que lleva Bárbaros y Y los de élite, ¿eh? Está muy bien La verdad que me está molando muchísimo La baraja esta Y ya digo Mira que no soy yo mucho de mosqueteras Pero me está funcionando súper bien, ¿eh? En esta baraja Probadlas y eso Y dejadme por ahí Por los comentarios Que tal os ha ido Y eso y nada Espero que os haya gustado el vídeo Déjate ahí un pedazo de like Para más Y hasta la próxima Adiós Not this time Not this time Not this time ¡Suscríbete!